Aplausos Listo, va el abogado Si ustedes se han dado cuenta Noten porque después Va el primer abogado No, no, no En este caso Señores magistrados Mi nombre Juan Quedado García Rosa Con cántiz Dicción 796 Y don Dichiro Procesal Dichiro Procesal Y mi DNI 0 72 041 5 Según Esta teoría Mi patrocinado Santiago Salvador Señor no Ha cometido El delito por el cual El ministerio Público Lo está imputando Y para acreditar Estos hechos Señor Vamos Acreditando Con el testimonio De Su vecino El señor Seymor Diz El señor Jorge Portales El cantinero El señor Sergio Morales También Cantinero El señor Salvador Montalvo Mecánico Y la declaración Delimputada Asimismo Seguro Los medios de prueba Personales Y los medios de prueba Documentales Que vamos a presentar El informe Médico De Que se le Platicó A la Supuesta Víctima El día De los hechos Asimismo El editorial Médico El editorial Médico De De la Víctima De la Supuesta Víctima Y asimismo El certificado De Condena De Laura Parilla Y el Documento De Los Señores Miembros De la Policía Que Intervinieron El día De los hechos Con esto Vamos a Demostrar Que Patrocinado No cometió El delito Por el cual El ministerio Público Lo está imputando Vamos a Quedetarlo En su momento Gracias Gracias